Nosotros, de hecho, hoy pensábamos solicitar al Ministerio que se cumpla lo que puso en la carta que envió a este caso el consejero de Hacienda, de que antes de que finalice el año nos haría llegar ese dinero que se nos adeuda. Primero, no nos hace ningún favor, simplemente paga lo que tiene que pagar, que ya está tarde. Pero bueno, aunque solo sea por lo que tiene que hacer, que lo haga antes de que finalice el año y le vamos a escribir para decirle que nos dé una fecha.